Decimos que a esta hora de la tarde no han llegado la mayoría de las marchas, sin embargo ya está completamente full la Avenida Bolívar en Caracas, en apoyo a esta convocatoria para conmemorar los 15 años de la Constitución Nacional. Allí vemos entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de Diosdado Cabezo y de parte de los integrantes del Ejecutivo Nacional para conmemorar 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el documento político más debatido, más discutido a escala nacional por todos los sectores de la vida nacional y que ha posibilitado, entre otras cosas, grandes beneficios para el pueblo venezolano, en materia de participación, en materia de fortalecimiento del Estado Social, de Justicia y de Derecho que se ha venido construyendo en los últimos 15 años en nuestro país. Imágenes extraordinarias que hablan del compromiso que tiene el pueblo venezolano con su Constitución, con la estabilidad política del país y por supuesto con las grandes causas justas del pueblo venezolano. Desde distintos puntos de la ciudad capital, el pueblo se ha venido precisamente aquí hasta la Avenida Bolívar para conmemorar estos 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha sido uno de los grandes defensores junto con el comandante supremo Hugo Chávez de esta, la Constitución de 1999. De hecho, el jefe del Estado venezolano fue constituyente y se desplegó por todo el país llevando el contenido y recogiendo los aportes que hacía el pueblo venezolano. Para esta, la redacción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí lo vemos entonces saludando a los intelectuales que participaron recientemente en el Encuentro Nacional de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales de nuestro país en apoyo a la Revolución Bolivariana. Una convocatoria en la que la juventud ha sido principal protagonista desde distintas zonas de la ciudad capital. Se han venido aquí a la Avenida Bolívar para conmemorar 15 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Después de 15 años, pudiera decirse que es el documento político más importante, más debatido y más consultado en la historia republicana de Venezuela de 200 años de historia. Sin duda alguna, con todo el esfuerzo que se ha hecho por su distribución, por su democratización, en total es una decena precisamente de ediciones que suman en total más de 10 millones de ejemplares de la Constitución Nacional que han sido distribuidos a escala nacional con el propósito de que el pueblo conozca en su totalidad su contenido. Allí lo vemos al jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, saludando a parte del Ejecutivo Nacional, acompañada de Silvia Flores, la primera combatiente de la Revolución y de los jóvenes e intelectuales que han participado en este encuentro de artistas. Aquí entonces el jefe del Estado saluda a la multitud de gente que colman las instalaciones de aquí, de la Avenida Bolívar de Caracas, en respaldo a su gobierno, a la Constitución Nacional, a la gobernabilidad del país y a todo el esfuerzo humano, logístico, material para defender la gran causa justa que significa la Constitución Nacional, uno de los legados más importantes del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! 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 ¡Venme hacia adelante! ¡Venme hacia adelante con sus unidades! ¡A tu ciudad es la vio de la mar. ¡Es un Zorosario y Libertad! ¡Venme hacia adelante! ¡Venme hacia adelante! ¡Venme hacia adelante! Ya vas a caminar, todo se quiere ello, mi familia, no, 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 como de la presencia, ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! El aquí de Venezuela es un respeto de 15 años del nacimiento de este himno de sobra en la constitución de la República Bolivar y hablo en pleno, se reúne tomando las calles de Caracas para reafirmar su compromiso y para decirle al mundo entero ¡Que Venezuela es Venezuela! ¿Y qué mejor forma de iniciar un acto tan emotivo lleno de compromiso, de patriotismo el día de hoy que recibiendo un hombre que se ha convertido en ejemplo no solamente para la juventud, sino un ejemplo de vida de humanismo, de compromiso, de lealtad un hombre que gracias a sus entrevistas nos permitió conocer al comandante más de cerca conocerlo como humano, como hombre conocerlo como pensador, como estratega vamos a recibir con el mejor de los aplausos lleno de cariño, lleno de compromiso, lleno de fraternidad a este hombre que durante la historia venezolana ha demostrado una lucha, entrega, compromiso incondicional les estoy hablando de José Vicente Rangel hoy estamos conmemorando los 15 años de la constitución bolivariana la constitución bolivariana es la partida del nacimiento de este proceso bolivariano y al mismo tiempo es el seguro de vida de esta revolución porque lo que consagra la constitución bolivariana es simplemente la incorporación de la mayoría del pueblo a la política a partir de la promulgación de esta constitución el pueblo dejó de ser un sujeto anónimo para entrar en medio de la luz a la historia del país 15 años después de la aprobación de la constitución bolivariana el pueblo venezolano es mucho más consciente de sus deberes y sus obligaciones ha logrado enormes conquistas sociales y en el campo político ningún país sobre la tierra tiene las conquistas que consagró y llevó a cabo el pueblo venezolano mediante la vigencia de la constitución pues bien, este es un hecho sumamente importante sobre todo en el marco de la actual situación que vive Venezuela sin duda que el dato relacionado con la estabilidad es fundamental y es fundamental porque cuando Nicolás Maduro accedió a la presidencia de la república los enemigos de la patria los enemigos del país los enemigos del progreso del avance del país dijeron que Maduro duraría muy poco en Miraflores ya tiene 22 meses en Miraflores Nicolás Maduro y en este lazo se ha consolidado los que confían permanentemente los que confían permanentemente vienen sosteniendo de manera continuada que los días de Maduro están juntados pues bien en base a qué hace este argumento la única manera de sacar a Maduro de Miraflores es mediante un golpe militar y la fuerza armada de la ciudad de Guayana está respiada con Nicolás Maduro no volverán no volverán no volverán la otra manera la otra manera de sacar a los que no me es a través de una insurrección popular pero resulta que el pueblo que está presente en el día de hoy aquí respalda abrumadoramente a Nicolás Maduro cómo hacer entonces cómo lograr los designios de la derecha y del imperio cuando no tienen militares ni tienen pueblo para sacar a Maduro de Miraflores es imposible por tanto y por consiguiente la estabilidad democrática garantizada por la constitución de la derecha estará permanentemente vigente yo quiero decirles algo más antes de presentar al compañero presidente quiero referirme a la amenaza de los gritos y quiero decir lo siguiente el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de la infamia tomándose atribuciones que no le corresponden y produjo una lista una lista de más de 50 compatriotas a los cuales sancionan de manera totalmente ilegal el confinacional yo quiero decir aquí en la mañana de hoy que es un orgullo pertenecer o formar parte de esa lista de los gringos y es más a mí me arrecha que mi nombre no esté en esa lista porque estarlo es un tibre todo el pueblo venezolano se siente identificado con los compatriotas que son víctimas de secreción buena parte de ellos perteneciente a la fuerza armada nacional bolivariana porque es una manera de descalificar la institución y otros compañeros dignos representantes del pueblo venezolano también han sido objeto de este escándido pues bien los venezolanos interpretamos la decisión del congreso norteamericano la decisión ratificada por Obama y la Casa Blanca de una agresión a la nación venezolana al pueblo venezolano a todos los venezolanos sin exclusión por tanto decimos que tenemos derecho también a señalar que en esa escala podemos retrucarle a Estados Unidos yo soy partidario de llevar ante la Corte Penal Internacional al genocida George Bush yo soy partidario de llevar a la Corte Penal Internacional al ex vicepresidente de los Estados Unidos Dick Kennedy yo soy partidario de llevar a la Corte Penal Internacional a alguien como Donald Ruffel el ex secretario de Estado de Bush soy partidario de llevar ante la Corte Penal Internacional a los miserables que suscriben esa ley contra Venezuela y en general a todos aquellos gobiernos que se hicieron cómplices del ataque a Libia del ataque a IAC y a las naciones que han sido atacadas por el imperio es decir que nosotros frente a la lista de la infamia de Juánsito tenemos también una lista de genocidas y de gente que ha actuado contra los derechos humanos en la tierra ahora bien quiero señalar que me toca presentar a Nicolás Maduro pues bien hay una hay un decir de la oposición de analistas de columnistas que dicen que Maduro no es Chávez mire que pendejadas descubrieron el agua tibia Maduro es Maduro y por ser Maduro recibe el respaldo de la Fuerza Armada Nacional y del pueblo pero lo importante lo importante compatriotas es que siendo Maduro Maduro no deja de ser Chávez porque el presidente Chávez al final de su vida lo escogió a él como sucesor y ese es sucesor y Chávez tenía la predestinación para interpretar el futuro y lo logró plenamente porque Nicolás Maduro en estos 22 meses de gobierno ha demostrado carácter ha demostrado sinceridad ha demostrado humildad ha demostrado capacidad para dirigir el país hoy Venezuela así como estuvo en las manos seguras de Chávez hoy está también en las manos seguras de Nicolás Maduro y Maduro Maduro es una realidad una realidad contundente cada día que pasa se consolida más su liderazgo este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar Nicolás Maduro ¡Aplausos! Estamos en cadena nacional de radio y televisión y quiero enviar un saludo a todo el pueblo venezolano hoy día del poder popular constituyente a todas las mujeres de la patria a todos los hombres, a la juventud de la patria a la fuerza armada nacional bolivariana a todas las fuerzas políticas, movimientos políticos de la patria a los movimientos sociales a las comunas, consejos comunales, colectivos a la clase obrera venezolana 15 años del milagro más grande de la democracia verdadera de la historia de Venezuela que inició una nueva era de verdadero respeto a los derechos civiles de verdadera democracia popular hace 15 años nuestro pueblo aprobó por primera vez en su historia republicana con su voto con el 71% de los votos del pueblo esta extraordinaria y hermosa constitución bolivariana que viva el pueblo de Venezuela y Hugo Chávez nuestro comandante infinito ese día fue bautizado por el pueblo como el gran líder democratizador de la historia de Venezuela como un nuevo libertador que trajo la democracia verdadera al país por eso yo quiero que hiciemos este acto luego de haber presenciado los ríos humanos que caminaron por los cuatro costados norte, sur, este y oeste de Caracas esta hermosa Caracas que hoy nos regaló este sol espléndido lleno de calor de energía y de amor hoy estamos bendecidos por el sol de nuestro Dios creador tremenda marcha camaradas, compañeros, compatriotas que tronco de marchas hicieron y a las 10, 11 de la mañana estaba arrancando la marcha por allá en Catia por la Nueva Granada por Plaza Venezuela y ya la avenida Bolívar estaba de punta a punta así como está hoy miren de punta a punta estaba esto es una demostración de firmeza de amor y sobre todo una demostración de fuerza política revolucionaria hoy 15 de diciembre vamos a iniciar este acto con el canto eterno de la patria el gloria al bravo pueblo en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez adelante patria Bolívar y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón así soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo gracias a todos Juan 我不bbe dibujar todos chau y luego si al de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Arriba! 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 ustedes que tienen 14, 15 años, 20, 25 años eran los niños y la juventud que se levantaba hace 15 años, 1999 y ustedes vieron cómo se levantaba ese huracán bolivariano llamado Hugo Chávez y cómo despertó a un pueblo de su letargo y cómo supo dirigir las masas irredentas del 27 de febrero de 1989 las masas de Bobes que se habían despertado con su furia, furia inaudita que siempre había reposado en este pueblo mestizo, pardo, negro, blanco en este pueblo rebelde muchos de ustedes no habían nacido cuando nos tocó a nuestra generación ir a las calles con un pueblo desesperado un pueblo abandonado que se obstinó y se cansó de los godos, de la godarria oligárquica que privatizó y vendió este país por pedazos que reprimió inclementemente durante una y otra década y torturó, desapareció jóvenes trabajadores hasta que este pueblo dijo basta lo dijo lo dijo en una conexión invisible del alma popular como han sido las grandes revoluciones en Venezuela y en el mundo una conexión que nadie puede descifrar ni entender pero que sucede así sucedió diez años antes de esta constitución la rebelión popular espontánea, masiva más grande que conozca el pueblo venezolano desde la lucha de la independencia fue la rebelión popular de los pobres de la tierra el 27 y 28 de febrero de 1989 un parto sangriento y doloroso de nuestra historia joven todavía está fresco el dolor todavía se escucha como un rumor que crece a voces el alarido de los más de tres mil muertos que hubo en esta gran ciudad de los indios Caracas más de tres mil muertos a bala en sus casas los humildes, los pobres los trabajadores aún recordamos y está fresco cuando el pueblo venezolano todavía lloraba a sus mártires aún recordamos ese rostro que veo ahí en esa bandera rostro de aquella madrugada bendita del 4 de febrero de 1992 cuando salió el gran comandante y nos dijo por ahora comandante infinito del amor rostro rostro inolvidable aquel joven que solo con su mirada nos decía ahora sí pueblo ahora sí viene lo grande ahora sí vamos a ver al pueblo y al ejército unidos ahora sí llegó la hora de la esperanza y la victoria para un pueblo explotado abandonado huérfano días maravillosos de esperanza de lucha esa década completa entre 1989 y 1999 nuestra revolución que en el transitar del tiempo se hizo pacífica democrática popular constitucional esta revolución bolivariana nació de las entrañas profundas de la historia nació de la violencia de un régimen explotador heredero de la colonia sumiso y subordinado al imperio estadounidense bastante vimos la angustia de nuestro comandante aquel muchacho que salió de la cárcel el 26 de marzo de 1994 traía en sí la fuerza de la historia hay momentos como decía José Martí en que los pueblos se ponen de pie se ponen enérgicos a través de un hombre que se hace pueblo y de un pueblo que lo llena de toda la energía para poder avanzar sobre las dificultades los obstáculos así fue el encuentro del pueblo venezolano con su líder yo recuerdo aquellos días del año 94 95 96 recorriendo calles pueblos barrios caseríos universidades liceos fábricas hablando hablando con el más humilde hablando con el ciudadano de pie estrechando la mano y levantando la conciencia de los que no creían en nada ni en nadie de un pueblo que dejó de creer en sí mismo inclusive ese era el pueblo venezolano y nuestro redentor nuestro libertador del siglo 21 nuestro líder hermano y padre a la vez Hugo Chávez se echó encima toda la patria y comprendió camaradas compañeros del gran pueblo patriótico aquí los saludo a todos el gran pueblo patriótico al PSUV redes Tupamaros MET Podemos PCB PPT NCR PRT UPB del Inarrón como MDR compatriota de los movimientos sociales trabajadores trabajadoras juventud estudiantes ahí están las banderas de los movimientos de la sexodiversidad mujeres ecologistas nuestro comandante Chávez estaba sometido a grandes presiones por aquellos años 94 95 96 el pueblo lo agarraba y lo saludaba en la calle y el pueblo le decía Chávez acaba con esta vaina ya Chávez alzate Chávez entre los caminos se encontraba a sus compañeros a sus hijos de la fuerza armada oficiales perseguidos y le decía comandante hasta cuándo comandante vamos y el comandante Chávez sabiendo la fuerza contenida que venía allí ahí venía un 27 de febrero más un 4 de febrero junto supo tomar las riendas de ese potro gigante de la historia y le dijo con valentía al pueblo basta de violencia no no es la guerra no es la violencia no es la lucha armada el camino el camino es el proceso popular constituyente para hacer una revolución pacífica democrática del pueblo y así se empezó a construir las fuerzas para un proceso popular constituyente y se fue a convencer a millones de venezolanos por eso cuando el 19 de abril de 1997 ¿cuántos años tenías tú presidenta de nuestra federación? en 1997 no había nacido nuestra presidenta de la federación nacional de estudiantes de educación media ¿cuántos años tenías tú muchachos? 11 años tenías tú cuando el 19 de abril de 1997 en la asamblea en la asamblea nacional del movimiento bolivariano revolucionario 200 en Valencia se planteó la necesidad de lanzar la candidatura presidencial del comandante Hugo Chávez el comandante Hugo Chávez dijo estoy de acuerdo a pesar del sistema fraudulento estoy de acuerdo que busquemos en diciembre del 98 una oportunidad una ventana táctica para abrirle el camino pacífico de la revolución que ya está en las profundidades del pueblo de Venezuela y que no la iba a detener nadie ni nada esta revolución no la iba a detener nadie o era por las buenas o era por las malas pero esta revolución iba en el siglo XXI es el pueblo de Bolívar que se alzó el pueblo de Paez en las queceras del medio es el pueblo de Zamora que ya estaba dispuesto a ser libre y nuestro líder dijo estoy dispuesto a ser candidato presidencial con las reglas de juego de la burguesía con las instituciones de la burguesía pero la única condición que yo pongo es que nuestra propuesta al pueblo venezolano sea convocar una asamblea nacional constituyente para cambiarlo todo para hacer una revolución popular una revolución constituyente y eso fue lo que sucedió queridos jóvenes queridas jóvenes se aprobó tomen nota para la historia que está por escribirse el 19 de abril de 1997 en las históricas tierras de Valencia en el estado Carabobo el movimiento bolivariano revolucionario 200 decidió lanzar al comandante Chávez como candidato presidencial del gran polo patriótico del pueblo de Venezuela con una sola bandera constituyente 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 popular y nos lanzamos a las calles a aprender las encuestas siempre manipuladoras decían Chávez no pasa del 5% por ahí por ahí por diciembre del 97 decía Chávez no pasa del 10% nosotros sabíamos la verdad porque nosotros nunca hemos dependido ni vivido de encuestas ni de marketing nosotros hemos vivido y dependido del corazón del amor del oxígeno que respira el pueblo en su lucha en las calles en los barrios en la fábrica ahí está nuestro oxígeno vital nosotros sabíamos la verdad pero como dijo Martín en silencio tenía que ser ese gran levantamiento popular electoral que estábamos organizando en enero del 98 febrero dijeron Chávez ha llegado a 12% y plomo contra Chávez decían que el comandante Chávez le iba a quitar la patria potestad de nuestros hijos decían que el comandante Chávez al que tuviera dos carros le iba a quitar uno al que tuviera tres apartamentos le iba a quitar dos y al que tuviera dos novias le iba a quitar una y al que tuviera lo que tuviera le iba a quitar todo eran los chistes de la época no me vayan a cuestionar por machista que no lo soy y pasó marzo abril mayo junio y en junio ya no podían contener y dijeron el comandante Chávez se acerca a 40% la candidata Irene Saez se desplomó del 60 al 20 y parece que no hay nada que hacer luego todos conocemos las maniobras muchachos las elecciones iban a ser en diciembre iba a ser a presidente congreso y gobernador y alcalde el pacto de punto fijo desesperado cambió las elecciones y puso para octubre congreso gobernador y alcalde creyendo que con esa maniobra desinflaba la Chávez fuimos a las elecciones de octubre obtuvimos un muy buen resultado pero nuestro objetivo no era ni el congreso ni las gobernaciones ni las alcaldías nuestro objetivo era mira flores el poder político para el pueblo barrer del poder político a la godarria infernal oligárquica luego en noviembre se volvieron locos le quitaron la tarjeta presidencial del caudillo al farucero que en paz descanse le quitaron la tarjeta presidencial a la ex Miss Universe Irene Saez y le dieron su patadita técnica no les importó nada le entregaron todas las tarjetas a uno solo ustedes se acuerdan de frijolito ahora anda prófugo de la justicia porque estaba haciendo planos para matarme y como son cobardes planifican y luego salen corriendo a vivir en sus mansiones en Miami y llegó el 6 de diciembre de 1998 y como estaba escrito en la historia benditos por nuestro Dios creador aquel día se dio la insurrección nacional electoral de los votos del pueblo y elegimos al comandante Chávez presidente de la república de Venezuela y el bendito de la nueva era y el comandante Chávez ya como presidente hizo lo que nadie había hecho en este país todos los candidatos siempre de la burguesía prometen en las campañas y prometen y prometen y cuando llegaban al aparato a Miraflores se olvidaban de todas las promesas dejaban al pueblo guindado en un clavo y le entregaban el poder a Fedemecámaras a Fedecámaras al Fondo Monetario Internacional aquí mandaba un teléfono era el país gobernado por un teléfono ustedes saben que teléfono era el que gobernaba Venezuela el teléfono de la embajada de los Estados Unidos en Norteamérica en Venezuela ese era el teléfono que gobernaba y que daba las órdenes y nuestro comandante Chávez llegó y llegó el pueblo y el primer día de su juramentación en el último congreso de la Cuarta República frente a las maniobras politiqueras que pretendían quitarle la constituyente a Chávez y que la constituyente le llamara a la mayoría de diputados y senadores de la Cuarta República nuestro comandante restiado como siempre fue muy decente les dijo señores diputados señores senadores para no quitarle tiempo a ustedes y que se dediquen a trabajar en otras cosas he decidido convocar hoy mismo 2 de febrero de 1999 por decreto presidencial al referéndum que nos va a llevar a la constituyente plenipotencialia popular soberana así fue el proceso para llegar hace 15 años luego vino el referéndum donde el pueblo votó si quería o no quería constituyente ¿cómo se llama eso? dictadura o democracia había llegado a Venezuela el último año del siglo XX por fin una revolución democratizadora el gran líder democratizador de todos los tiempos así como el gran líder libertador de todos los tiempos es Simón Bolívar el gran líder democratizador de la vida política venezolana tendrá un solo nombre el comandante Hugo Chávez Frías el gran democratizador que revolucionó todas las formas de participación y de soberanía popular ¡que viva Chávez carajo! 25 de abril cuenten los días 2 de febrero juramentación firma del decreto 25 de abril referéndum para decidir si íbamos o no a la constituyente lo ganamos con el 92% de los votos del pueblo que votó dijo sí constituyente popular ya ellos llamaron a votar por el no todos ellos dígame un nombre de la derecha y ese mandó a votar dígame vampiro y vampiro llamó a votar en contra saben que el vampiro es inmortal como chupa sangre solamente que está pendiente que no se chupe la sangre del pueblo 25 de julio 3 meses después elecciones generales para que el pueblo con su voto eligiera a los asambleístas a los constituyentes de todos los estados de todos los circuitos a nivel nacional aquí tenemos a varios ex constituyentes que estuvieron en su momento Elías Agua Milano Iris Varela Francisco Amelias nuestro embajador ISEA en España William Ojeda Aristóbal Luis Turi fue vicepresidente de la constituyente de Cide Santos Amaral Sol Muset de Primera Luis Acuña Victoria Mata de por allá de Lorinoco Freddy Bernal Rosales Marelis Pérez Leon Heredia nuestro gran cantor del pueblo Cristóbal Jiménez Naguará constituyente Elvis Amoroso era el secretario que llevaba las notas los artículos Jesús Mantilla de Falcón Pepe Rangel estaba sentado al lado mío traía todos los días las sesiones eran largas y él traía aprovisionamiento de maní Cocosete etcétera José Gregorio Vielma Mora Castro Soteldo Marcano del Tamacuro Juan Marín Comandante Reyes Reyes Atalá Uriana Eliezer Otausa José Luis González Noelí Pocaterra Luis Acuña el doctor Albiar del 23 de enero de Caracas William Lara García Ponce Pedro Ortega Díaz Alexis Navarro Nikita bueno Ángel Rodríguez Francisco Amelías ya lo nombré bueno fíjense ustedes aquí están los constituyentes y las constituyentes electos aquel 25 de julio de 1999 la revolución tuvo una victoria gigantesca de 135 constituyentes la revolución sacó con el voto popular 131 constituyentistas yo aspiro que el próximo año más o menos en esta fecha saquemos el mismo número y el mismo porcentaje de diputados y diputadas a la asamblea nacional están de acuerdo bueno fíjense ustedes año 99 2 de febrero firma del decreto juramentación del comandante 25 de abril referéndum para aprobar si íbamos o no íbamos a una constituyente 25 de julio elección popular de los constituyentes y luego el 3 de agosto nos instalamos abrimos las puertas del Capitolio para el pueblo se constituyó recuerdo un cabildo infantil y juvenil aquí hay varios de los jóvenes que estuvieron allí que lo presidió nuestro joven Marti Robert Serra era un niño de 13 14 años que viva Robert Serra honor y gloria eterna la memoria de Robert Serra y empezamos a recorrer los caminos esta constitución es hija de la sabiduría del pueblo en la primera constitución en la historia de 200 años que se hizo con la propuesta del pueblo de las universidades de las fábricas de los campos yo fui presidente de la comisión de participación ciudadana recuerdo Darío Vivas era el secretario de la comisión nosotros nosotros recibimos más de 30 mil propuestas en tres meses desde compendios completos estudios constitucionales de facultades de derechos de las universidades públicas hasta papelitos humildes de una mujer del pueblo y todo se tomó en cuenta todo se escuchó todo se analizó cada artículo de esta constitución lleva en sí la sabiduría de un pueblo la energía de un pueblo que se hizo constituyente tuvo su máxima expresión el poder popular constituyente genuino originario plenipotenciario popular soberano días históricos hermosos días de historia que permitieron el objetivo que tenía Chávez convertir esta revolución del pueblo esta revolución cívico-militar de una revolución popular violenta en una revolución popular democrática constituyente pacífica que refundara la patria que fue lo que se hizo refundar la patria un concepto vital que está en el preámbulo extraordinario escrito por el poeta Gustavo Pereira constituyente de Anzuategui el preámbulo de nuestra constitución que dice el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica multietnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad la independencia la paz la solidaridad el bien común la integridad territorial la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones asegura el derecho a la vida al trabajo a la cultura a la educación a la justicia a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna escúchese bien esta palabra que es la mayor ley de la república la ley refundadora de la patria palabra sagrada que prevalecerá por siglos de los siglos de los siglos de esta patria que ha tomado su camino y que no lo va a abandonar jamás de hacer patria de hacer revolución y sigue promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos la garantía universal e indivisible de los derechos humanos la democratización de la sociedad internacional el desarme nuclear el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad en ejercicio de su poder originario representado por la asamblea nacional constituyente mediante el voto libre y referendo democrático decreta la siguiente constitución 15 años intensos hermosos vivos 15 años haciendo revolución con nuestro proyecto de país quiso la derecha que esta constitución no se aprobara ustedes sabían jóvenes muchas veces sale el vampiro este con una constitución en la mano y yo digo dios mío va a salir humo porque todos ellos todos los mismos de siempre todos y todas llamaron a votar en contra de esta constitución mintiendo manipulando como siempre conciencia joven conciencia la lucha contra la mentira y la manipulación ya tiene largos años en Venezuela y nuestro pueblo el 15 de diciembre de 1999 le dio una lección de conciencia de altura democrática de valores profundos humanistas y le dio el 71% de los votos de respaldo para que naciera esta niña la constitución bolivariana de la república 15 años como dice la canción 15 años haciendo la realidad llevándola en el corazón cada día que pasa en cada aula de clase en cada liceo ustedes deben muchachos se los propongo en cada universidad en cada fábrica cada día que pase debemos tomar esta constitución abrirla leerla comprometernos con ella cada día recrearla fortalecerla defenderla de quienes el comandante Chávez llamó los herodes de la oligarquía cuando esta niña acababa de cumplir dos años pretendieron secuestrarla asesinarla Fede Cámaras la CTV la oligarquía pero no pudieron porque salimos los padres salimos las madres salió el pueblo de Venezuela a rescatarla aquel 11 de abril del año 2002 aquel 14 de abril de resurrección popular estuvimos a punto si asesinaban a esta niña si hubiera acabado el camino de la revolución pacífica y hubiera empezado el camino de una revolución armada popular y constituyente pero armada quizás hubiéramos pasado por eventos muy dolorosos que no debemos volver no debe volver ni la guerra ni la violencia Venezuela más nunca en la vida en Venezuela debe reinar la paz la democracia las libertades la convivencia entre todos la coexistencia pacífica entre todos en Venezuela cabemos todos pero cabemos sobre el respeto a la constitución en Venezuela cabemos todos si se respeta el derecho a la vida si se respeta el derecho al pueblo a hacer el poder años de gloria años de lucha aquí me llegó esta constitución hermosa vamos a evitar cinco millones de ejemplares nuevos para entregarlos como regalo de navidad a toda la juventud a todo el pueblo que todos tengamos en nuestro hogar una constitución bolivariana hermosamente bolivariana tiempos tiempos de historia hemos vivido y tiempos de historia continuaremos viviendo compañeros José Vicente Rangel que también es un ícono de luchar y luchar y luchar José Vicente José Vicente Rangel de la generación de jóvenes que enfrentaron la última dictadura que hubo aquí de Marcos Pérez Jiménez llamada dictadura claro que lo fue pero que luego ante los errores de las torturas y desaparecidos de lo que sucedió aquí en la década del 60 Pérez Jiménez terminó siendo un niño de pecho ante los asesinos que tomaron Venezuela en 1959 José Vicente el solo solito como diputado de la república le tocó defender a las familias de torturados y desaparecidos cuantos torturados en la época compañeros familias enteras que iban a buscar a sus muchachos universitarios y no los encontraron más nunca se dice que solo en la década del 60 hubo 3 mil desaparecidos jóvenes desaparecidos en Venezuela y le tocaba a José Vicente ir con la familia y que decían los torturadores y asesinos que los muchachos eran unos terroristas lo mismo de hoy que los torturados inocentes que se habían enfrentado a un terrorista y así vimos como asesinaron a Livia Gouverner presente como asesinaron a Alberto Lovera como capturaron torturaron y asesinaron a Fabricio Ojeda así vimos como torturaron y asesinaron a Noel Rodríguez así vimos como torturaron y desaparecieron a Víctor Soto Rojas así vimos en los años 70 como capturaron torturaron y le destrozaron el corazón a Jorge Rodríguez padre así vimos como torturaron a Sergio Rodríguez y lo asesinaron aquí en la esquina del Chorro como asesinaron a Belinda Álvarez como capturaron vivos y masacraron a los muchachos de Bandera Roja en Cantaura como capturaron y asesinaron vivos a los muchachos de Yumare tiempos de masacre y tengo que decirlo aquí aunque a él no le gusta que uno lo diga la única voz que se levantaba la única voz que acompañaba a las madres a las hermanas a los hijos que lloraban por sus muchachos y sus muchachas era la voz valiente de la dignidad del gran defensor de los derechos humanos de la historia del siglo XX José Vicente Rangel honor y gloria a este gran compañero leal a nuestro comandante Chávez en todas las horas por eso muchachos jóvenes por eso muchachos me dirijo a ustedes hoy como nunca antes me dirijo a ustedes 1989 rebelión popular década de los 90 saqueo represión y surgimiento del líder 1999 2009 derrota de los golpes de estado declaración del carácter antiimperialista y socialista de la revolución bolivariana consolidación del liderazgo del comandante Chávez de la revolución ahora nos dirigimos al 2019 faltan 5 años para el 2019 en el 2019 vamos a conmemorar los 20 años de la constitución muchachos ustedes tendrán ustedes tendrán 20 25 30 35 años estarán en la flor de la vida y tendrán toda la experiencia de una revolución que es una experiencia única en el 2019 además de cumplirse 20 años de la constitución anoten ahí muchachos tenemos una cita porque en el 2019 se cumplen 200 años del congreso de angostura 200 años de la constitución bolivariana que fundó Colombia Colombia la grande Colombia la bolivariana Colombia la de los ejércitos del sur Colombia la de la victoria en Bomboná en Pichincha en Judín en Ayacucho Colombia la gigante la del sueño Colombia la del sur 200 años 20 años de nuestra joven que es heredera viñeta de la constitución de angostura donde el libertador no solo fundó Colombia sino fundó el ejército de libertadores del sur que llegó hasta Ayacucho es la fecha perfecta diciembre 2019 muchachos se los pongo como reto en diciembre del 2019 Venezuela debe estar consolidada como una patria potencia como una patria de prosperidad de desarrollo económico como una patria independiente soberana ya en el 2019 así lo soñamos con nuestro Chávez ya el lobo sin dientes del imperio ya la loba feroz sin dientes del imperio le habremos amolado las garras también y será un lobo sin garras sin dientes será un lobo domado imperialistas del norte sépanlo aquí está el pueblo de Bolívar un pueblo digno y el pueblo de Bolívar se respeta a Venezuela se respeta yo estoy de acuerdo con la propuesta de José Vicente Rangel y la someto a votación en esta asamblea por aquí están los movimientos sociales allá está Sancocho del otro beta un saludo al otro beta a ti un al fuerte a todos muchachos que se levantan anótenlo en la agenda 2019 patria libre soberana próspera amorosa feliz 2019 hay que abrazar los 200 años de angostura desde ya yo estoy de acuerdo con las dos propuestas de José Vicente Rangel y de verdad que pensándolo bien es una falta de respeto del Senado gringo no hacer la ley es una falta de respeto no meternos a todos nosotros en la ley de sanciones yo creo que hay que recoger filmas y mandarle con la foto de una visa norteamericana para que ellas agarren su visa y se la metan por donde tienen que meterse la visa de los Estados Unidos en el que merga insolentes periodistas yanquis insolentes yanquis del norte por donde tienen que meterse las sanciones porque el pueblo de Bolívar no lo sanciona nadie en esta tierra el pueblo de Bolívar y de Chávez es un pueblo libre y lo será por siempre ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Los yaquistas carajos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Los yaquistas carajos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Los yaquistas carajos! ¡Arriba! ¡Abajo! Igual estoy de acuerdo que los movimientos sociales se me había olvidado entregarles ayer estuvimos en La Habana conmemorando los 10 años del ALBA y cada uno de los presidentes y primeros ministros del ALBA me encargaron entregarle a ustedes hoy en las calles el abrazo de los presidentes primeros ministros y pueblos de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América el ALBA creación heroica de nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel Castro desde aquí vamos a enviarle una bulla de amor y solidaridad al comandante Fidel Castro Ruz y al pueblo de Cuba que viva Fidel que viva Cuba que viva el ALBA que viva la UL ¡Cribe, Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, Cribe, Cribe! ¡Cribe, Cribe, 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 Cribe! Compañeros juristas, compañero Diosdado Cabello, que no es jurista pero es diputado, hace las leyes, Diosdado, Blanca, Darío, del Poder Legislativo de la Patria, me atrevo a proponer, Diosdado, que la Asamblea Nacional en el debate que van a tener el martes sobre las sanciones, entre otras decisiones, tome la conformación de un comité de juristas por los derechos humanos y la justicia de venezolanos y personalidades mundiales para llevar a juicio por crímenes de guerra a todos estos imperialistas que han bombardeado Libia, Irak, Siria y han destruido los pueblos hermanos. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado pues. Oficializo la propuesta, don Diosdado Cabello, y que violan los derechos del pueblo norteamericano asesinándolo, como pasó con Chris Brown en Ferguson, o con este gigante joven Gatner que fue estrangulado. La mayor imagen de lo que es la opresión de un Estado policial imperialista hacia su propio pueblo. Pero en Estados Unidos se está levantando una juventud, una juventud. Muchachos, denle en duro por Facebook, denle por WhatsApp, por Twitter, denle. Vamos a llevar al pueblo de Estados Unidos nuestro mensaje de solidaridad. Vamos a conectarnos con la juventud estadounidense. No necesitamos estar en las calles de Chicago, Boston, Nueva York. ¡Alerta! 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 ¡A out!θε! ¡Alerta! 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 Perdino, no solamente a los imperialistas, a los amos estadounidenses. Hay que llevar a juicio internacional a sus súbditos, a sus esclavos pitiyanquis en el mundo. Por ejemplo, la derecha española se molesta porque yo digo la verdad, pero no desmienten lo que yo digo. El expresidente Aznar es un asesino porque el expresidente Aznar mintió, apoyó la mentira de George W. Bush, mintió y fue el impulsor principal de la invasión y el bombardeo en el año 2003 contra el pueblo de Irak. Y como resultado de esa guerra imperial hubo un millón doscientos mil iraquíes asesinados, muertos. Yo no me retrato ni una palabra ni una coma. El expresidente español que además estuvo dirigiendo el golpe de estado contra Hugo Chávez, que además es un heredero del fascismo de Francisco Franco, del franquismo. El expresidente Aznar lo digo, ellos no lo han desmentido ni lo desmentirán. Y nuestros hermanos y hermanas de España, el noble pueblo de España sabe que es verdad. Aznar tiene sus manos manchadas en sangre con la invasión a Irak, con el golpe de estado a Venezuela. Aznar es un asesino y debe ir a la Corte Penal Internacional también asesino. No me retrato ni una coma, ni un punto, porque estamos diciendo la verdad. Yo no me estoy metiendo con el pueblo español al cual respetamos y amamos. Que viva el pueblo de España, que viva el pueblo vasco, que viva el pueblo de Cataluña, que viva el pueblo gallego, que viva el pueblo canario. Amamos al pueblo de España, lo respetamos. El pueblo de García Lorca, de Miguel Hernández, de Machado. El pueblo que de sus entrañas ha vivido horas gloriosas en su lucha contra Napoleón y otras horas gloriosas que está por vivir. Yo me dirijo a decir la verdad sobre una persona que sigue conspirando contra Venezuela. Y como decía el caudillo del sur, Gervasio Artigas, con la verdad, ni ofendo, ni temo. Esa es la verdad y punto. Hasta ahí se queda, pues. Compañeros, compañeras, compatriotas, hermanos, camaradas, combatientes. Hemos tenido un año 2014 de batalla. Hoy ya es 15 de diciembre, nos quedan dos semanas para darnos el abrazo y recordar las batallas y las victorias, las dificultades, los sacrificios, el esfuerzo del 2014. Decía José Vicente, que yo ya tengo 22 meses al frente de nuestra patria. Yo diría más bien que nuestro pueblo ya tiene 16 años al frente de nuestra patria, 14 años con el gigante Hugo Chávez y 22 meses con el hijo de Chávez, que es maduro, pero siendo maduro es Chávez también, porque es pueblo, porque es historia, porque soy lealtad, soy amor. Porque siendo leal a Chávez, soy Chávez, siendo leal al pueblo, soy Chávez. Y todos, todos siendo leales y amando nuestra patria, todos juntos somos Chávez. ¡Todos somos Chávez! Por aquí tenemos un invitado que me dicen que está llegando, también del ALBA. Cayó en combate en 2009, se levantó y ahí está de pie con el pueblo hondureño, se está atrás del expresidente Mel Zelaya. Un aplauso. Hermano del pueblo venezolano. Con su sombrero. ¿Cuántos caminos andamos, anduvimos? Con Zelaya por allá, en la frontera con Honduras. En el avión, cuando íbamos a aterrizar aquel 5 de julio del 2009, en Washington. ¡Suscríbete! 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 Para quienes nos sentimos orgullosos de ser hijos del libertador Simón Bolívar, para nosotros, orgullosos, de Rivas, de Miranda, de Urdaneta, de Sucre, de Simón Rodríguez, para nosotros, los patriotas venezolanos, como dijo el libertador, la patria es la América, la América nuestra, de Martí, esa es la patria grande, que amamos, y por la cual estamos dispuestos a dar la vida, una y otra vez, cuando sea necesario. La patria grande. Cuando llegue el 31 de diciembre, estaremos abrazándonos. Vamos a tener una Navidad feliz. Ustedes saben que los Gremlins, ustedes saben que son los Gremlins, no saben que son los Gremlins, un monstruco que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los Gremlins? ¿Por qué yo dije Gremlins? Bueno, los Grins. No son los Grins. Bueno, estos monstruos de la derecha, pues, que odian la felicidad del pueblo, se han amargado. Estos monstruos de la derecha amargados, que andan siempre calculando un golpe definitivo. Lamentablemente, la godarria oligárquica, digo lamentablemente, al pasar de los años, tomó el control de la derecha y la oposición. Hoy por hoy, los distintos grupos y fracciones de la oposición, todos están en manos prácticamente delante de la godarria, de la oligarquía, de la derecha económica, de la alta burguesía. Detrás de cada nombre, detrás de cada líder de marketing, hay un grupo económico. Detrás del monstruo de Ramo Verde, grupos económicos estadounidenses, que dicen, no, este es el elegido. El elegido será para asesinar, destruir. Detrás de otro personaje que le voy a nombrar, están los apellidos del mantuanismo oligárquico, que nos miran por aquí, mira, por encima del hombro, cuando nos miran, que les da asco darle un beso en el cachete a un hombre o una mujer del pueblo, así con nuestro sudor de amor. que se creen predestinada porque sí y porque sí a presidir Venezuela. Y Venezuela les queda muy grande porque Venezuela es la patria de un pueblo consciente, lleno de valores, de amor. Les quedó siempre, a los apellidos, les quedó muy grande Venezuela. Venezuela. La Sayona, exactamente. Y, por otro lado, hubo un predestinado que le pidieron mucho. Le pidieron mucho. Lo fundieron. Hoy no lo quieren ni en su partido. Hoy no lo quieren ni quienes recogen el dinero para que financiarlo y como lo ha denunciado Diosdado Cabello Rondón en la Asamblea y en los Mazasos, compran apartamentos en Nueva York de 5, 6 millones de dólares. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se puede comprar un apartamento en Nueva York de 6 millones de dólares? Bueno, la familia de este señor, antes llamado Manjunche y ahora no, ni siquiera calza para ser Manjunche. Se ha comprado varios apartamentos y tiene grandes cuentas en dólares en el exterior, ¿producto de qué? Del choreo. Ese era el otro predestinado. Ya él sabe que lo sacaron de la lista, que no corre más, que se va, ¿cómo es que dicen los caballos, otro? Que se va a los lichers. Que se va al ato, ¿cómo le mandan a los caballos que no van a correr más? Palaras. Ya no clasifica ni siquiera para las carreras de calentamiento antes del 5 y 6. ya no llega detrás de la ambulancia porque ni siquiera lo van a poner a correr más. Ya él lo sabe. Ahora tienen listo a un pelucón, pelucón, pelucón de verdad, a un pelucón de la oligarquía, el pelucón de la oligarquía, ellos dicen que por las buenas o por las malas, en cualquier momento amanece de presidencia. el presidente en Miraflores, el pelucón. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Eso es lo que hay. Mientras tanto, nosotros no perdamos el tiempo con ellos, ni ellas. ¡Mucho alerta! ¡Mucho alerta! Primera vez que escucha esa canción, ponle un micrófono ahí, está buenísimo. Escuchen este canto que está surgiendo hoy aquí. ¡Ale duro! ¡Ale duro! Tengamos fe y confianza en toda esta conciencia construida en estos años. La guerra económica es la batalla principal. Todas las demás son importantes. La batalla social para expandir y fortalecer las misiones, grandes misiones, vamos a continuarla. A pesar de la baja de los precios petroleros, saben ustedes que tenemos, tengo como presidente de la República, los recursos para garantizarle todas las inversiones a la salud, a la educación, a la alimentación, a las misiones, a la vivienda, a las grandes misiones. Todos los recursos garantizados. Igualmente la revolución política. Seguir consolidando la unión del gran polo patriótico. seguir consolidando los movimientos sociales. que nazca la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media. que nazca la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Universitaria. que nazca la Gran Confederación de Mujeres de la Patria. que nazca la Gran Confederación de Pueblos Campesinos y Pescadores de la Patria. que nazca la Gran Confederación de Movimientos de la Sexo, Diversidad y de Igualdad de Género. fortalecer el gran polo patriótico, fortalecer todos los movimientos sociales adentro, mantenerlos movilizados, haciendo las críticas, la autocrítica, las propuestas. fortalecer las comunas y consejos comunales del país. fortalecer los movimientos de profesionales, de técnicos, de la clase media, de los empresarios patriotas que quieran trabajar. fortalecer esta creación maravillosa de este año. yo tengo gran fe que al consolidarla nosotros vamos a vivir una época de esplendor revolucionario, de nuevo amanecer político de nuestra democracia popular. se trata de los consejos de gobierno presidencial, los consejos presidenciales de gobierno popular. vamos a consolidarlo como instancia de gobierno presidencial directo, democracia directa. hoy están aquí los muchachos del consejo presidencial de gobierno popular de la juventud y los estudiantes. un aplauso. ¡Aplausos! 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 en lo político, en la democracia, la paz, la estabilidad yo quiero decirles que debemos concentrar todo el trabajo todo el esfuerzo para vencer la guerra económica yo personalmente así lo anuncio y así lo voy a hacer yo voy a delegar en el vicepresidente Arreaza en los vicepresidentes de gobierno Elías Agua, Rafael Ramírez, Ricardo Menéndez, Héctor Rodríguez y Marcos Torres en los ministros y ministras voy a delegar en el primer trimestre del año voy a delegar toda la agenda política toda la agenda de gobierno toda la agenda social y me voy a concentrar las 24 horas del día en el tema de ganar la batalla económica para la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo no voy a hacer más nada así, así, así que se gobiernan así, así, así que se gobiernan así que me verán ustedes recorriendo fábricas recorriendo puertos recorriendo campos recorriendo la frontera para derrotar a la mafia criminal que le ha metido una guerra económica a nuestro pueblo ustedes me van a acompañar en esta batalla yo pido el apoyo de la clase obrana pido el apoyo de los empresarios patriotas pido el apoyo de la juventud del pueblo vamos a convertir el año 2015 en el año del redespegue productivo de la diversificación económica del pueblo de la economía vamos a atender la gran economía tenemos que hacer un conjunto de ajustes de equilibrio necesario cuidando el empleo en primer lugar cuidando el ingreso en segundo lugar fortaleciendo las misiones la mejor estrategia económica es una estrategia social de desarrollo de igualdad ese es nuestro pensamiento el pueblo venezolano lo sabe pero en lo económico vamos avanzar en la transformación funcional de políticas de instituciones y personalmente como estoy como me dejó el comandante Chávez encargado y dedicado 24 horas del día voy a liberar la agenda de tantos compromisos que hay siempre hay compromiso ustedes me ven todos los días inaugurar una base de misión socialista un liceo una escuela echar a andar la cosecha del arroz entregar obras de gobierno de calle está bien todo eso va a seguir su ritmo pero yo me libero de esas responsabilidades y me dedico 24 horas del día con el apoyo del pueblo a la recuperación productiva de nuestra economía de nuestra patria a ganar la batalla contra las dificultades contra los problemas contra la guerra económica ¿ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¡Aprobado pues! ¡Cúmplase! hay buenas sorpresas les digo 15 de diciembre 15 de diciembre hace 195 años que cosas de la vida ¿no? yo lo pensaba ayer nuestro comandante Chávez y el comandante Fidel Castro fundaron el ALBA un 14 de diciembre del año 2004 y resulta que un 14 de diciembre de 1819 Bolívar fundó Colombia y para nosotros el ALBA es como Colombia para Bolívar es el espacio geopolítico geohumano para la demostración constructiva en la realidad de que si es posible otro mundo de paz de cooperación que otro mundo es posible el ALBA lo ha demostrado 10 años después y ahora es que hay ALBA para rato como dijo el comandante Daniel Ortega el ALBA nació y no se parará jamás el ALBA es la esperanza de los pueblos por un desarrollo compartido integral humano yo me puse estos guantes ustedes saben por qué porque vamos a recibir yo pido que bajen las pancartas un momentico para verlo vamos a recibir hoy 15 de diciembre del 2014 la espada inmortal del libertador Simón Bolívar para que realicemos un juramento de compromiso para que renovemos el compromiso jurado del ALBA la espada la espada de Bolívar con la menina la espada de Bolívar con la menina la espada de Bolívar 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 con Bolívar vamos esta espada es del caraqueño inmortal que salió a la luz del pueblo de la mano de nuestro comandante bolivariano infinito Hugo Chávez y Chávez nos dejó esta espada y este proyecto en herencia y aquí vamos en el transcurrir de los tiempos aquí vamos con la espada hecha pueblo con el amor desbordado en nuestra alma de que esta vez si va a haber patria si va a haber historia si va a haber herencia que dejar al pueblo niño vamos 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 a hacer un juramento desde aquí desde esta plaza gigante de las calles de Caracas vamos a hacer un juramento compañeros movimientos sociales gran pueblo patriótico CLP VCH patrulleros vamos a hacer un juramento hoy 15 de diciembre del 2014 para renovar el compromiso con el gigante con su bandera viento fresco soplan en la Venezuela que asume compromisos para mantener la revolución en paz en democracia y para cumplir este juramento y vernos dejamos lista la cita ya 14 de diciembre 2019 nos vemos aquí para celebrar los 20 años de la constitución para conmemorar los 200 años de angostura y para decir cumplimos Chávez patria libre patria socialista vamos a jurar juro por el espíritu inmortal de los indios de huaycaipuro por el espíritu inmortal de la resistencia indígena puro por el ejemplo eterno de los líderes afro-venezolanos Andresote José Leonardo Chirino juro por negro primero juro por los libertadores juro por Miranda por José Félix Rivas por Udoneta por Sucre juro por Ezequiel Zamora juro por los mártires juro por Leonardo Ruiz Pineda juro por Alberto Lovera juro por Jorge Rodríguez juro por Robert Serra juro ante la espada inmortal del libertador Simón Bolívar juro ante la espada inmortal del libertador Simón Bolívar que no daremos descanso a nuestra alma ni reposo en nuestros brazos hasta ver surgir en Venezuela una patria llena de prosperidad una patria de paz una patria socialista juro por el ejemplo del comandante Hugo Chávez que trabajare por la unión del pueblo que trabajare por la unión cívico militar y que lograremos con el compromiso más grande que este juramento se transforme en la gran victoria del año 2015 del año 2019 en la gran victoria de la patria así lo juro así lo cumpliremos que viva Bolívar que viva su espal inmortal que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre viva Déjame un acompañador. ¡Que viva Bolívar! 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 ¡Revolución! ¡Que viva Bolívar! 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 ¡Viva Bolívar! ¡Que viva 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 Bolívar! ¡Unidad contra la tiranía! ¡Una bulla revolucionaria! ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Chávez y Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Chávez y Bolívar por América Latina! ¡Unidad, la fuerza de los pueblos! ¡Unidad, la fuerza de los pobres! ¡Unidad, de hombres y mujeres! ¡Unidad, de los trabajadores! ¡El poder popular, camarada! ¡Socialismo, solidaridad! ¡Unidad, unidad, la diversidad! ¡Historia de Venezuela! ¡Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Unidad, lucha, batalla y victoria! La juventud socialista 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 ¡Se espera! 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 ¡Se אות Está! Ya no somos los mismos que engañaron ni mataron ¡Nahara! Espera! ¡ken! ¡Se interested! ¡Suscríbete al canal! 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 Nacional.